Remolques 1 presenta remolque para moto acuática o SIDU. Este remolque está construido en canal estructural, CPS de 3 pulgadas para mayor resistencia a la intemperie y áreas marítimas. Tiene una capacidad de carga de 800 kilos. Está construido con un jalón para bola de 2 pulgadas. En una lanza de PTR de 3 pulgadas. Cadenas de seguridad, gato galvanizado, giratorio con rueda, malacate galvanizado al frente. Totalmente ajustable a diferentes posiciones y diferentes longitudes dependiendo la moto acuática o SIDU. Cinta reflejante para viajes nocturnos. Este remolque cuenta con un eje de 800 kilos, con capacidad de carga de 800 kilos, 2.000 libras. Ring con rodada 13. Luces tipo LED. Y una cama para la moto acuática totalmente ajustable a diferentes posiciones y ajustable también a diferentes posiciones para mejor asentamiento de la moto acuática. Remolques 1 presenta remolque para moto acuática con capacidad de carga de 800 kilos. Remolques 1 presenta remolque para moto acuática. 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 Gracias.